Al pasar el tiempo, hobbies como el coleccionismo de figuras de acción ha cobrado relevancia gracias a la importancia y a la influencia que éste tiene en la cultura popular. Así es, en nuestro capítulo del día de hoy les traemos precisamente a la historia de Esteban Salazar, un joven reconocido no solamente a nivel nacional, sino también internacional, precisamente por este hábito de coleccionar y fotografiar figuras de acción. El coleccionismo se conoce como una forma de ocio en el que se reúnen y conservan objetos que despiertan interés en quien los colecciona. Una acción que a su vez se convierte en una puerta de entrada hacia una comunidad que ha hecho de esta práctica una subcultura del mundo guía. Existen temas particulares que se han abierto campo en la sociedad. Este es el caso del coleccionismo de figuras de acción, afición que ha hecho de Esteban Salazar uno de los pioneros nacionales en liderar este tema por su entrega a esta práctica desde hace seis años. Películas de ciencia ficción, superhéroes, los videojuegos. La demanda de figuras de acción ha presentado un fuerte aumento en los últimos 25 años, pues quienes en la infancia disfrutaban de series, cómics o películas, hoy desean tener artículos que le recuerden esa etapa de su vida. Spider-Man o el Hombre Araña es el superhéroe de la ciencia ficción que ha despertado en Esteban, desde muy temprana edad una profunda pasión, reflejada en sus adquisiciones en las que se evidencia el gusto por este personaje en sus distintas versiones. Una preferencia alimentada por el lado humano y real de este superhéroe. El gusto por Spider-Man fue a partir de los cinco años. Todo comenzó con la serie animada de los 90, que abarcaba todo el universo del mundo de Peter Parker, tanto de villanos, sus amores, la tía May, que tanto lo quiere. Mostraba mucho cómo era su vida, no solo como un superhéroe, sino como Peter Parker, cómo era él, cómo eran sus cualidades, cómo eran sus pensamientos. Entonces eso es lo que me llegó a querer mucho este personaje, porque es una persona que verdaderamente le gusta ayudar a las personas. Me llamó la atención porque me vi como muy reflejado el personaje y también porque le gusta mucho la fotografía. Acá tengo el universo de Noir, que es de los años 30 de Spider-Man, que es un mundo más dark, más oscuro. También tengo la parte del simbionte, de Venom. Por acá tengo a un Spider-Man con Deadpool, las dos mujeres que más ama a Peter, Gwen Stacy y Mary Jane. Y arriba tengo todo lo que son los villanos del universo arácnido de Spider-Man. Las tortugas ninjas, el Dr. Octopus y Wolverine, están presentes en el espacio que este hombre de 34 años de edad habita día a día, el cual se ha convertido en todo un universo cinematográfico. Tengo una colección muy diferente al universo de Marvel, que son las tortugas ninjas, la película de los años 90. Me parece que es bastante interesante porque fue parte de mi infancia. El Dr. Octopus, el Duende Verde, está Rhino, el Hombre de Arena, entre otros, porque eso tiende a variar. Entonces, eso es lo que se está viviendo en estos momentos y lo que me gusta es coleccionar, como todos estos diferentes universos paralelos. También tengo el universo cinematográfico de los Avengers, entonces está desde el Capitán América, Capitana Marvel, está Thor, Hulk, todos esos diversos personajes que ya conocemos. Black Panther, Thanos, Deadpool, Thor, Machine, que es máquina de guerra. Tengo a Stanley, el creador de todo este mundo, que me parece una persona muy tesa. Es que esta afición por el coleccionismo desde hace cuatro años la perfecciona con la fotografía, teniendo como principales referentes a artistas peruanos e indonesios promotores de la cultura GIF. Este ejercicio fotográfico basado en la técnica morado, recorte de revista y realización de dioramas, le ha otorgado reconocimientos nacionales e internacionales en espacios como Toy Peak Community, Latin Toy Forest y Toy Tribe. Una práctica que implica toda una puesta en escena para recrear espacios, contar historias ficticias e incluso para mostrar por medio de una foto realidades sociales. Cuando empecé a conocer a todas estas personas de Indonesia, con su trabajo, acá en Colombia empezó muy fuerte ya la fotografía, empezaron a crear grupos de Toy Photography. A partir de ahí fue que empecé a coger como ese rumbo de la fotografía, a conocer un poco de técnicas de composición fotográfica. Entonces, esa parte de la fotografía tiene un proceso, que es en el momento de buscar el referente, después armar el escenario, ya sea con dioramas, que es lo que son accesorios para recrear este tipo de figuras. De acuerdo a su tamaño. Hay tomas en exterior, que es jugar con lo que nos da la vida. También hay elementos que se pueden utilizar como el papel celofán para darle como más realismo. La fotografía siempre tiene que contar una historia, como lo decías anteriormente. O sea, uno tiene que inspirarse y ser muy creativo a la hora de hacer la toma. Entonces, uno mira de pronto algo histórico que haya pasado, ya sea en el país o a nivel internacional, y uno trata de aplicarlo en el mundo del coleccionismo de las figuras. Entonces, trata uno como de que la persona vea la toma y lo asocie con lo que se está viviendo. Su madre, una licenciada en matemáticas, fue quien desde los cinco años lo involucró en este universo. Una fan de los cómics que personifica a la Mujer Maravilla y a Black Widow, sus personajes favoritos, pues con ella siente que se viste de fuerza y justicia. Ha sido un proceso largo, tendido, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que él era un niño. Siempre lo apoyaba, le compraba las figuras de los cómics, de los superhéroes, entonces él se fue como encantando y enamorando de todos estos personajes. Siempre lo acompaño en todo ese proceso, de la Nación GIF, los Comic Con, incluso me pongo los trajes de Blavuido, comparto con él porque soy una apasionada de los cómics, me fascina. Cuando yo me visto de Blavuido, me transformo. Es un apasionamiento total. Compartimos esta pasión siempre, todos los días. Con superhéroes y villanos, ambos promueven la cultura del coleccionismo y la personificación de figuras de acción, un pasatiempo en el que hacen de la fantasía parte de la realidad. Tocan como esa persona cotidiana, o sea, piensan como nosotros. Los personajes, los héroes son personas normales, que se enferman, que tienen problemas, que tocan la raza, que tocan muchas cosas. Todo eso se volvió como mi mundo.